Buenas tardes, como andan, Dios les bendiga, tanto tiempo, vamos a estar, bueno, le damos gracias a Dios primero porque pudimos llegar, hoy hay poquititas, es que hay una que está nuestra delante, pero vamos a estar, amén, haciendo una oración, amén, para dar comienzo a este día, amén, bendito Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor amado, primeramente te agradecemos Señor porque nos permitiste llegar, te agradecemos Señor porque podemos ver a cada abuela Señor en este lugar, te pedimos Señor que tomes dominio y control de todas las cosas, de cada una de nuestras vidas Señor, que podamos estar atentos Señor a lo que tú tienes para con cada uno de nosotros en este día, bendice Señor este hogar, bendice a cada abuelito Señor de este hogar, cada familia representada en esta tarde Señor amado, entendemos y comprendemos que todo está en tus manos Señor, en tus manos y en tu voluntad Señor amado, gracias porque nos permitiste llegar, gracias Señor porque tú preparaste todas las cosas Señor para que esto sucediera, para que este momento sucediera Señor, sabemos que todas las cosas están en tu tiempo Señor amado y en tus manos y te agradecemos Señor, Dios mío tú prepara todo lo que se va a hacer en esta tarde y que podamos gozarnos Señor en tu presencia, te alabamos y te bendecimos y todo en comendamos en tus manos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Vamos a dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a gloria a Dios, 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 gl En el hogar, en el hogar, en el hogar, yo le derrito a Jesús y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús en el hogar, en el hogar, en el hogar, yo necesito a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar. Amén. Amén. Y casi casi. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿cómo pasaron el día de ayer? Sabemos que fue el día del trabajador, algunos han estado trabajando, otros descansaron. Sabemos que ustedes en un tiempo también estuvieron trabajando, y fue un lindo día. Menos más que nos tocó un lindo día para poder disfrutar. No sé qué hicieron ustedes ayer. Papá, que tomaron sol, que estuvo lindo el sol. Marcelo hizo hamburguesas y chorizos. ¡Mmm, qué rico! ¿A la parrilla? Señorita, señorita, también comimos hamburguesas nosotras, y gracias a Dios nos regaló un día muy lindo. Ustedes, ¿cómo están? ¿Ustedes, cómo están? Las dos, tres poquitas, ayúdan, quitaron ya. Falta, me lo estaba por acá, no me acuerdo su nombre. Y Elsa, falta, no sé nada. Ahí viene. Ah, viene. Bueno, bueno, alegra de ver los caros. Bueno, los que trabajan, no se hacen un lugar muy bien. Así que, bueno, sabemos que acá ya la Oceda le ha estado trabajando. ¿Quién está aquí? ¿Para qué hay en el hogar? El domingo subimos con cien de títeres. ¡Ah, qué lindo! ¿Quién vino? ¿Ustedes lo hicieron o vino alguien? No, no, fue una empresa de dos niñas. De dos niñas, pero yo no lo vi, porque me dormí. Es que el domingo estaba para la fiesta. ¿Y le gustó? Y me decía una compañera que era algo que ella nunca había visto. Muy lindo. Sí, Elsa. Dicen que es algo espectacular. Nosotros hablamos chicos, veíamos funciones de títeres, pero... ¿Dónde la vamos? 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 ¿Dónde la vas para allá? ¿Dónde la vamos? ¿Dónde la vamos? ¿Dónde la vamos? ¿Dónde se sienta Elsa ahora? Bien, por ahora, ¿no lo vieron? Sí, el nombre de Conquilina. ¿Sí? Ah, su nombre. Sí, estaba. Ah, Lucía, como sus ojos. ¿Y la otra señora, la alta, cómo se llama? ¿Otra Lucía? Ah, Lucía. No, hoy tiene un día que quiere estar rumiando un rato en mayo. Está media... Sí. La dejamos un ratito. Bueno, la ponemos acá para que mientras esté y después la acomodamos para la entera. Sí, sí, está bien. Así que, bueno. Así que el domingo tuvieron la función de Twitter. Qué bueno, yo hace un montón de años que no. Y ahora es como que está desapareciendo todo eso, con la tecnología. Según ella me comentaba, que yo no pide, que era algo tan... Yo no sé, yo he visto grandes espectáculos de Twitter, pero grandes. Y ella dice que ella nunca había visto. Claro. A mí era bueno que decía que jamás en su vida vieron a Twitter. Sí, qué increíble. Bueno, hay que más que antes se usaba mucho la marioneta. Lo que pasa es que estos títeres son para chicos, para adolescentes y para adultos. Y lo que presentaron acá fue, vamos a decir, un tiempo nuestro en tango. Entonces fue todo tango. Entonces, más o menos, yo pienso que el tango, a muchos de los abuelos, puede hacer recordar ciertas cosas. Pero estuvo muy bien, estuvo muy bien, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y el tango lo tienen en pompera. Y hacen todo. Da una muñeca, levanta la cabeza, la bajada. Ah, sí. Y aparte, todo fue fijado por ella misma. Y todo el armamento que hicieron a esas dos líneas. Qué linda acción, ¿no? Qué linda acción. Qué bueno ver todavía buenas acciones, ¿no? Un domingo que vengan a hacer ese trabajo. Realmente es muy lindo. No, no era teatro, títeres. Porque antes me parece que ahora, acordándome, antes habían las marionetas, esas que se manejaban con hilo. De arriba. Sí, esa también. Esta tablino. Ah, ¿era con hilo? Sí, pero no. Como antes, que te hacen la tarima y manejan los títeres. Y vos, a quien lo maneja, no lo veo. Claro. Ella se presentó. Porque era, vamos a decir, que vos te imaginé. Ah, sí. Y a vos te trabajes esto. ¿Ya? Entonces, al recordar ciertas cosas, por ejemplo, que tocamos tangos del año 34 y todo eso, que yo me acuerdo, que era chica y mi papá y mi mamá nos escuchaban. Y pienso que te trae todas esas cosas, todo es, como historia. Claro. Y están los títeres. Entonces, los títeres esos, que ella maneja, pero vos la ves, y vino hasta acá, y saluda, ronda buena y todo. Los manejamos. Vestido de hermoso. ¿Viste hermoso? Ah, vos lo vende. Es precioso el hermoso. Y tiene la bolsa para borrarla acá, volviendo. Está padeando. Bueno, qué bueno, la verdad que es muy lindo el toque el domingo. Me lo viste, lo perdiste. Bueno, que está valiendo también, pero bueno, para los que lo vieron, qué bueno, que estuvo muy lindo. Así es. ¿Ustedes cómo andan? No. ¿Vos cómo andan? Yo creo que tenemos días buenos, tenemos días malos, pero lo bueno es que estamos. ¿Alguna cumpleaños este mes? No, no, no hay. No, no. ¿Ahí? ¿Acá? No, pero no, porque no está más. ¡Ah! O sea que no hay, no hay, este mes no hay. Cumpleaños. Cumpleaños, cumpleaños. ¿Está hermano? No hay. Así que bueno. ¿Quieren que sigamos cantando? Vamos a cantar una más. No tenemos para pasar la letra, pero es conocida. ¿El volumen está? Sí. A ver, vamos a cantar un poquito. El que quiera pueda mover su mano, el pie, se puede mover la silla. Para hablar con Juan, 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 Juan. Juan, Juan, Juan y Juan. Había saludada a esta vez. Mua. Mua. ¿De más? Dale. Hoy puedo danzar con libertad. ¿De más? Porque soy su hijo. Porque soy su hijo. Hoy puedo avanzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Aplausos! Hoy puedo avanzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo avanzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo avanzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo avanzar con libertad en la casa de Dios. ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad en la casa de Dios! ¡Hay libertad! ¡Hay libertad! ¡Puedo avanzar en la casa de Dios! ¡Puedo avanzar en la casa de Dios! ¡Puedo avanzar en la casa de Dios! ¡Puedo avanzar y disfrutar! ¡Que somos libres! ¡Que somos libres! ¡Somos libres! ¡Por tu sangre! ¡Libre soy! ¡Que somos libres! ¡Somos libres! ¡Con su sangre! ¡Con su sangre! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Saben que hay algo muy lindo que dice esta alabanza, esta canción? Dice que nosotros somos libres ¿por qué? ¡Por Cristo! ¡Somos libres por Cristo! Y cuando uno piensa, uno dice ¡Yo soy libre porque puedo hacer lo que quiero! Porque puedo pensar como quiero Pero muchas veces tenemos prisiones en nosotros mismos ¿no? Por ahí en nuestra mente estamos atados a cosas que pasaron y no podemos olvidar a enojos por ahí algún resentimiento por ahí alguna dolencia, algún sufrimiento que uno tiene y no se da cuenta y está preso Amén Pero dice que el Señor cuando Él llega a nuestra vida rompe todo eso y nos hace libres Por ahí puede ser que no tengamos movilidad o como muchas veces pasa ¿no? No podemos movernos en algún momento, no en algún lugar pero somos libres En Cristo dice que somos libres No importa la circunstancia, el lugar, el momento pero somos libres Eso es lo que uno tiene que aprender, no a meditar ¿Sabes que a mí? Bueno, siempre conté un momento que atravesé feo de mi vida que por más que yo estaba libre podía salir, podía hacer compras podía hacer lo que quería pero tenía un pensamiento en mi mente que era muy malo que era un pensamiento de muerte y de tristeza y estaba presa sin darse cuenta a uno porque muchas veces uno no se da cuenta que hay pensamientos que vienen a nuestra mente y nos hace que por más que estemos libres nos sentamos presos y muertos y el Señor me hizo sentir que yo era libre pero en Cristo cuando uno reconoce que verdaderamente el Señor Jesucristo es el centro de nuestra vida que Él murió por un montón de cosas y circunstancias que pasamos en la vida como el pecado que nos lleva a nosotros muchas veces no nos damos cuenta solamente nos damos cuenta que estamos en pecado cuando llegamos al Señor Jesucristo y Él nos revela que por ahí uno por más que diga no, yo hago bien las cosas no le hago mal a nadie pero tenemos pecado en nuestra vida y el Señor nos hace libres y Él nos hace libres y ese pensamiento estaba en mi vida y no me daba cuenta que estaba atada por más que estuviera libre me sentía atada, oprimida y no podía vivir ni disfrutar la vida que muchas veces pasa nosotros pensamos que porque podamos hacer un montón de cosas estamos vivos y muchas veces estamos muertos y es triste eso es triste porque estando vivos que nos sintamos morir es muy triste y le agradezco a Dios porque ese pensamiento se me fue porque era muy triste yo me sentía mal y los que estaban alrededor mío también se sentían mal mi esposo mismo me decía pero por qué estás mal porque yo lloraba mucho por qué estás mal tu hijo estás bien no te falta la comida no te falta la vestimenta tenés salud pero yo estaba triste estaba triste y me sentía muy mal y miraba todo eso y decía cuarta verdad pero no me daba cuenta que verdaderamente lo que a mí me pasaba era que no tenía Cristo que es el que me da el poder disfrutar y la esperanza de saber que se puede vivir mejor y solamente es en Cristo Él nos hace que podamos vivir mejor aunque estemos pasando por momentos feos de enfermedad de lucha y de prueba pero nos sentimos vivos y nos sentimos gozosos porque estamos en prueba pero estamos en pie y eso es lo que nosotros debemos aprender que vamos a pasar un montón de circunstancias pero si estamos en Cristo Él nos da esperanza fuerza, fortaleza para seguir adelante cada día cada día ¿no? cada día así que ustedes ¿cómo se sienten? hoy en día por ejemplo y mirá yo por ejemplo hoy hice una historia bueno y de repente yo le digo a la que hago una historia ¿no? este... todo todo me viene de Dios así aunque vos me pidas un beso lo que sea pero viene de Dios no es directamente mío viene de Dios Él envía todo todos los mensajes todos son enviados por Dios y yo eso acepto yo lo acepto porque lo siento esto que por Dios no hay eso para mí es único es Dios y nada más bueno eso es bueno lo que ella dice ¿no? que lo que el Señor le hace servir a ella ella lo expresa amén y puede ayudar a los otros que están leyendo ¿no? porque eso pasa sabe que hay una historia en la Biblia que habla de dos personas uno llamaba Pablo y el otro Sides y ellos por predicar el evangelio fueron presos pero ellos por más que estaban presos dicen que tenían grillos en las manos y en los pies y estaban atados y en la cárcel dicen que lo habían puesto en los últimos del todo de la cárcel y ellos aún estando ahí ¿qué hacían? cantaban 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 y el poder expresar lo que cantaban que estaban mal pero ellos sabían que el Señor estaba con ellos cantaron y no solo se les rompieron dice los grillos fueron libres ellos sino que los que estaban alrededor también escucharon y fueron libres es más dice que el mismo que los tenía presos él fue libre pero no solo es libre recibió a Jesús en su corazón y recibió no solamente él sino toda su familia por eso nosotros debemos entender esto que muchas veces por más que estemos libres podemos estar presos y aquel que parece que está preso pero está en Cristo está libre y muchas veces nosotros debemos aprender eso siempre me olvido que digo que voy a traer un un deje al mismo ¿no? para que lo lean dejar uno o dos y el que lo quiera leer que lo lea y me olvido de traerlo pero está fuera y pasó con no sé ya era joven seguramente y pero me costó casi una hora el redactor celosa que me compré él lo comprendió y qué gran mujer porque realmente dice ver lo que yo sentía por fin todo él me pedía es Dios el que me da la contestación no hay otro no hay otro más que Dios sí, sí nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada no todo lo lo da él todo pero bueno te costaste un pelo hay sí así que qué bueno qué bendición ¿no? qué bendición ¿no? pero claro es algo que no se puede zafar en una palabra porque lo tenés lo tenés ¿no? no hay otra no hay otra que pueda decir lo contrario que Dios me está entendiendo para hablar y creo que no hay nada más lindo ¿no? para cada uno de nosotros saber que podemos hacerle bien a alguien ¿no? por su hacerle que esa persona se sienta bien saber que nosotros cuando salimos por ahí con mi esposo quedamos en el auto o en la camioneta yo miro a alguien y si la persona me mira yo la saludo y me dice ¿la conocés? no, no la conozco pero muchas veces uno no sabe cómo está la persona y tal vez uno sin darse cuenta si con eso está un poquito le alegraste de la vida sí le alegrás a la vida como este joven hoy ¿no? este dice gran mujer y ahí terminamos así la conversación yo no lo pensás que de mi vuelta pero digo me habrá llevado como una hora ¿no es cierto? y bueno pero no sabía eso porque con lógica me pasó tanto, tanto así tan fuerte y me tocó como un joven era porque él estaba soltado mirando el mar otra vez en la en la en la foto y hoy en día está pasando mucho que tal vez ustedes al estar acá adentro por ahí hay muchas cosas que uno no se da cuenta pero la juventud está muy mal muy mal muy triste la juventud ya está viviendo momentos que antes no se vivían pero creen que la palabra de ella es lo más importante ¿no? no, pero no sólo eso están en un en procesos en su vida que piensan que no pueden lograr nada que todo les sale mal y se deprime y eso no tiene que pasar pero hoy está pasando mucho en los jóvenes cuando antes uno por la juventud no te alcanzaba el tiempo para hacer cosas no tenías tiempo ni de pensar pero hoy en día eso está pasando mucho y hay muchas pérdidas de jóvenes que se vuelcan a la droga se vuelcan al alcohol y muchos pierden la vida porque no le encuentran sentido yo contesto porque sinceramente yo tengo una historia muy fuerte tanto en todo y sobre todo dos muertes de dos hijos entonces la historia mía es muy fuerte otros dicen porque aparte de lo que yo le contesto ellos van a mi historia muchos de ellos van a mi historia realmente ¿qué hay en mi historia? después te dan la recargación y dicen leímos su historia es la verdadera yo la hablo y con toda la verdad de lo que yo tengo de lo que yo siento en mi corazón lo hablo yo soy mala dice soy mala pero a veces yo digo lo que siento a veces bueno me espantaré no me espantaré pero ¿qué soy yo? yo a veces digo ser a Dios que me envía a su bendición ¿no? y así así que bueno pero lo bueno es que el Señor nos regala todos los días un día más y saben que debemos aprender que es algo que aprendí en esos momentos difíciles es que nosotros por más que estemos más debemos dar lo mejor sí debemos dar lo mejor porque por ahí nosotros estamos más pero hay otro que está peor hay otro que la está pasando muy difícil entonces nosotros de esa manera haciendo eso no solo le hacemos bien al otro sino a nosotros mismos porque lo dice la palabra que nosotros debemos ser bien aún aquel que nos hace más también debemos hacer bien pero el Señor retribuye nos retribuye con paz nos retribuye con con salud nos retribuye con un montón de cosas entonces nosotros tenemos que hacer el bien dice hay un dicho que debemos hacer el bien sin mirar a quien así que mientras dependa de nosotros que tengamos vida podamos hacer bien el que está a nuestro lado yo tengo un montón un montón de vida tenés ahora es cierto una vida eterna dice que el que está en Cristo no muere nunca no el que está en Cristo no muere nunca vive eternamente que bueno que es el Señor ¿no? vamos a alabar al Señor amén vamos a alabar al Señor y luego pasaremos a la palabra vamos a cantar uno que dice adiós 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 que Dios vale gloria y la victoria y la victoria y la victoria que te dará ¡Gracias! 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 pero sea para Dios, todo lo que hagamos dice que nosotros lo debemos hacer para Dios, amén, no sé ustedes, qué les parece si vamos a la palabra, para que el Señor hable a nuestra vida en esta hora, bueno, Dani no tuvo que ir a buscar la beca, pero a la palabra, no somos buenas animadoras, se nota, pero bueno, todo sea para Dios, amén, todo lo que hagamos que sea para Dios y que la palabra que Dios va a traer a través de nuestra hermana sea de edificación, no solo para su vida, sino para la nuestra también, sabemos que Dios nos habla a todos en todo momento y en todo tiempo, amén, vamos a estar haciendo una oración, que podamos cerrar nuestros ojitos para que Dios hable a nuestra vida, amén, bendito Dios, te alabamos y bendecimos, Señor amado, en esta hora llega tu palabra, te pedimos Señor que tú hables a nuestras vidas, Señor, que uses a tu hija, Señor, en esta tarde, toma dormir control, Señor, de nuestros pensamientos, toma dormir control, Señor, de aún de nuestras palabras, Señor, lava y limpia, Señor, Dios mío, nuestra vida cada día, te pedimos Señor, Dios de la gloria, que todo lo que escuchemos en esta tarde, podamos atesorar a nuestros corazones, Señor, y que tú hagas Señor, conforme tu voluntad, en cada una de nuestras vidas, amén, y amén, así que bueno, demos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, amén, y amén, Dios, gloria a Dios para siempre, amén, bendito a todas nuestras vidas, amén, Dios les bendiga, nos siento con Carlitos. Estoy contenta de poder verles, cada vez hay más chicas, más mujeres, y Carlitos sigue siendo el único, sigue siendo el único. ¿El primer día conocemos a Carlitos? Hay otro ceca. ¿Hay más? Hay otro ceca que se lleva más a eso. ¡Ah! Bien, bien. Entonces no son uno, ya son dos. Pero bueno, las mujeres ganan. Como siempre. A los brazos más. Ocitos, polioceno. ¡Ah! Pero se portan bien, ¿no? ¿Se portan bien, Carlitos? Sí. Sí. ¿Ah? ¡Arelájate que se portan bien! Bueno, yo estoy contenta hoy de poderles ver. Quería venir hace ya rato, el martes pasado, no pudimos llegar porque no coordinaban los momentos para ver quién podía llegar, ¿no? Pero hoy podemos estar en este lugar, junto con mi mamá, junto con Dani, que se tuvo que ir a buscar a Benja. Y la verdad, para mí, es gratificante poder llegar y verle y poder hablar un poquito de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque Dios hace un montón de cosas con nosotros, pero nosotros, si tuviéramos que contar realmente lo que Dios hizo con nosotros, no nos alcanza a la tarde. De hecho, no sé si nos alcanzaría una semana, porque Dios es tan bueno y tan grande, tan misericordioso con nosotros, que Él hace cada día de nosotros, ¿no? Hace cosas nuevas. Así como ustedes, Dios seguramente ha hecho un montón de cosas con ustedes, también lo han hecho con nosotros. Y no es casualidad y no es suerte que hoy ustedes a su edad que puedan estar en este lugar. Porque realmente han sido buenas personas, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que si uno honra a su padre y a su madre, la herradura de vida tiene. Y hoy podemos ver que hay un montón de personas de diferentes edades. Y eso es porque han sido vendientes, eso es porque han sido buenas personas, buenos hijos. Y eso es bueno, ¿no? Que hoy puedan estar ustedes acá. Y bueno, nosotros venimos un tiempito para poder predicarles, ¿no? Porque en sí esto tiene un fin que nosotros venimos a verles, porque queremos verles. Pero también el fin es poder traerles un mensaje para que ustedes puedan escuchar, meditar, alabanzas para que puedan cantar. Y es lindo poder tener este momento. Así como cuando ustedes tienen el momento de poder hacer sus cosas, de poder, si vienen personas a enseñarles algún oficio, o manualidades, o las cositas que vemos acá. Estaba mirando hace un ratito. Y es lindo eso. Ver las cosas que hacen todo acá. Ahí también podemos ver que ahí ponen cuando cumple el año. ¿Qué pasa es que cada una de ellas cuando vienen, tienen su carpeta y lo guardan? No tenemos todo, pero no está todo. Pero no importa, está la muestra. Pero se detiene. Está la muestra. Dios les da tiempo para todo. Tienes tiempo para ver la tele, tienes tiempo para desayunar, para merendar, para almohzar, para charlar, para cenar. Todo comida, todo comida. No, la comida hace mal, porque después uno se pone gordito y después cuesta caminar. Así que la comida, mucha comida hace mal. Pero debemos saber qué comida es la que hace mal. La comida la que nos engorda, esa sí no hace mal. Pero tenemos una comida que es bien fresquita, que esa es la que nos hace bien siempre. Que es la que podemos escuchar y podemos alimentar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque la palabra de Dios enseñándonos, nos alimenta todo nuestro ser. Así que qué importante que hoy nosotros podemos estar acá, ¿no? Y nosotros aprendemos de ustedes y ustedes pueden aprender de nosotros. Y sí, papá, ¿no? Y bueno, es lindo que puedan tener todo su tiempo, ¿no? Para hacer diferentes actividades. Y bueno, en todas esas actividades estamos nosotros, que podemos venir. Quizás no todos los mates, pero podemos llegar. Y bueno, traigo una palabra de meditación que hoy yo decía, ¿qué le puedo decir? Porque la mayoría, algunas conocen, otras conocen de que escucharon, otras quizás se han congregado, o fueron cristianos, o fueron católicos. Algunos conocen el poco de la palabra. El conocimiento es que el Dios es de todos. Así es. Porque los mismos católicos, que yo fui católica y seguiré siguiendo a Dios porque es mi conocimiento. Dios es uno, sobre todo Dios es uno. No hay más dioses. Dios es uno. Es mi hijo, va a dar todo, o sea, va a dar al punto que sea, es el Dios es uno. Se le dice la Trinidad porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre que creó todo. Todo lo que hoy podemos ver con nuestra vista, eso es lo que creó Dios. Para que nosotros podamos disfrutar, para que nosotros podamos ver. Después está Dios Hijo, que es Jesucristo, el que dio su vida en el Calvario por nosotros. Ese que tuvo que sufrir muchas cosas para darnos nosotros la salvación. Y el Espíritu Santo que es el que está con nosotros, el que mora en nosotros, el que nos consuela, el que está con nosotros en todo momento. Hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, el que nos convence del pecado, el que nos hace sentir. Cuando nosotros estamos contentos y pone ese gozo, esa alegría en nuestro corazón, ese es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos sentimos tristes, es el que está ahí con nosotros consolándonos. Es el Espíritu Santo el que está con nosotros siempre. ¿Sí? Y bueno, vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en San Lucas 19. San Lucas 19. Jesús y saqueo. ¿Sí? Jesús, ya lo comentamos, ¿quién es? Jesús es el que dio la vida por nosotros. El Hijo de Dios. ¿Sí? Cual Dios mandó para que nosotros tuviéramos esa preciosa salvación, la cual debemos cuidar. ¿Sí? El que mandó para que nuestros pecados fueran lavados. Él tuvo que llevar y hacer ese sacrificio tan grande por nosotros. Miren cuánto el Señor nos amaba, ¿no? Que tuvo que morir, despojarse de toda su grandeza, de todo su poder. Se hizo carne con nosotros, se hizo hombre. ¿Para qué? Para nosotros darnos la vida, ¿no? La cual podemos estar, ¿no? La cual nos usan en la voz de todos los pecados, de toda la maldad, ¿no? Y que nosotros debemos seguir buscándole. Porque también sabemos que está lo bueno y lo malo. Seguimos en los pasos. Sí, hay que seguirle los pasos. Claro que sí. Vemos cuando te dicen, no, y vos decís, vos te querés ser como Jesús. No, pero ¿qué? ¿Lo quiero imitar? ¿Lo quiero imitar? Claro que sí. Uno debe ser y caminar con Jesús siempre. ¿Sí? Bueno, vamos a leer Saqueo y Jesús. ¿Sí? San Lucas, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo... ¿Cómo se llamaba el varón? Saqueo. Saqueo. Muy bien. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Acá vemos, ¿no?, de que él se llamaba Saqueo, ¿sí? No solamente eso, que era jefe de publicanos y ricos, era como quien dice que mantenía toda la riqueza del lugar, el cobrador de impuestos, ese que uno le llevaba toda la plata, toda la plata, y él se tenía que hacer cargo de administrar eso. Pero, bueno, muchas veces se portaba mal, entonces podemos saber de que él se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Saqueo. Muy bien. Y después, ¿qué vemos? Que él era rico ese, ¿sí? Que él era cobrador de impuestos. Procuraba ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús. Pero, ¿qué pasaba con él? ¿Por qué no lo podía ver? Porque había mucha gente. ¿Y él cómo era? ¿Era grande o chiquito? Chiquito. Y él era chiquito. Entonces, ahí vemos, ¿no?, que él quería conocer a Jesús. Pero le impedía que había mucha gente y que él era chiquito. Dice, y corriendo adelante subió a un árbol, psicomoro, para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo posee en tu casa. Entonces, descendió a prisa y le recibió gozosa, ¿sí? Acá vemos que él estaba en el árbol. ¿Y qué pasó ahí? Dice que Jesús iba y ¿dónde lo vio? A Saqueo. ¿Dónde estaba Saqueo? En el árbol. En el árbol. Muy bien. Sí, pero ¿por qué? Porque él quería verlo. Pero ahí se dio cuenta de que también Jesús, ¿qué pasó? Jesús no miraba a la multitud. ¿Qué miraba Jesús? Lo miró a Saqueo. Entonces, miren ustedes, ¿no? Cómo ahí Jesús encontró un corazón dispuesto a conocerlo. Porque habiendo tanta multitud, tanta necesidad, y lo vio a él que estaba en el árbol. Entonces, ahí vemos que había algo increíble. No solamente, ahí podemos ver que Saqueo, ¿qué quería? Conocerlo. Amén. Y Jesús buscaba a Saqueo. Y podemos ver que dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Qué pasaba? Ahí, Saqueo no tenía buena fama. No, no tenía buena fama. Entonces, todos decían, no, ¿cómo va a entrar? ¿Cómo va a entrar, cómo lo va a invitar, si él es un pecador? Miren cómo la gente, ¿no? La multitud que estaba murmuraba. Porque decían, ¿cómo va a entrar a él? ¿Por qué no viene a nosotros, que estamos buscando un milagro? Y va justo a ese que... Sinvergüenza. Sinvergüenza, que no... Lo tenía, ¿verdad? Sí. Yo me imagino que la gente, sinvergüenza, chorro, estafador, pecador. Y a ese fue a entrar, a ese le fue a mirar. Sí, a ese. Porque Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. Y era estar con Saqueo, hablar con Saqueo. ¿Sí? Porque Saqueo tenía un corazón dispuesto. Y dice entonces... Entonces Saqueo, pues, en pie dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sí? Ahí vemos que Saqueo había tomado la decisión de darle lo que tenían a los pobres. Y también se reconoció que se había fallado o lastimado o defraudado a alguien que él iba a devolver más a alguien. Entonces ahí vemos, ¿no? Como él se reconoció. Ahí vemos un Saqueo que para que el mundo y todos los que estaban ahí decían, no, si ese no tiene más solución. ¿Cómo va a ir ahí con ese? Si ese no aprende más. Y ahí estaba Jesús y dijo, no, sí. Él tiene solución, él tiene salvación. A ese le voy a dar una oportunidad. A Saqueo. ¿Sí? A Saqueo. Jesús está dándole la oportunidad a Saqueo. ¿Sí? Porque vio que Saqueo se había reconocido de todo lo que había hecho. Y miren cómo la gente murmuraba. En ese tiempo, verlo para hacer a Jesús y que Jesús hiciera un milagro, era que no se veía siempre. O sea, se veía, pero no era para con todo. Ahora hay milagro, los niños y el milagro. Sí, bueno, pero en ese tiempo no era para todo. Era para lo que estaba dispuesto. Ahí Dios se glorificaba a través de Jesucristo, ¿no? De Jesús. Y dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre no buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Y ahí Jesús le dijo, hoy ha venido salvación a tu casa. Le decía eso. Eso le decía a Saqueo. Que hoy era el tiempo de Saqueo. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Cuando Saqueo se reconoció, él dijo, bueno, Saqueo, hoy voy a entrar a tu casa. Y miren lo que dice, algo muy importante. Porque el hijo del hombre vino a buscar lo que se había perdido. Jesucristo estaba en ese momento pasando por ahí, pero no fue a cualquier persona. Fue a un pecador. Un hijo que estaba perdido. Entonces, ahí podemos ver que no todo está perdido. Ustedes quizás tengan algo en su corazón. Quiero decirles que no todo está perdido. No importa la edad que tengamos. Si tenemos un corazón que queremos que Dios pose en nuestro corazón, Dios lo va a hacer. Si tenemos en nosotros una necesidad, Dios lo puede hacer. Pero, ¿qué es necesario? Reconocerse. Está siendo tardísima, nosotras. Sí. Pero bueno, Dios es así. Dios llega justo a tiempo. Justo a tiempo. Y la palabra del Señor llega justo a tiempo. Y esto que yo le tengo comentando, ¿pasó? Claro que sí. ¿Pasó? Sí. Entonces, es necesario que hoy, que le digamos al Señor, yo quiero que entres a mi corazón. Amén. Si hay que cambiar algo que ustedes piensen que a Dios no le agrada, hay que hacerlo. Estamos a tiempo. No piensen que porque somos grandes, que Dios no puede hacer algo. Pero sí, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Aún hasta en el último minuto de vida, Dios lo puede hacer. Mire, esta persona estaba perdida. Era pecador. Todos hablaban mal de él. No murmuraban contra él. Pero Jesús lo vio a él. Era terrible. Jesús lo vio a él. Eso es lo que Dios vio, ¿no? Lo que Jesús vio. Esto hay que ver, ¿no? Sí. Por eso. Entonces, es importante que uno aprenda. Que uno aprenda que no importa la edad para conocer a Jesús. Amén. Así como Saqueo conoció a Jesús, nosotros también podemos conocer a Jesús. ¿Lo encantaremos? Sí. ¿Para llegar ahora? ¿Eh? ¿Para llegar a la hora? Sí. Vamos a llegar a la hora. Sí, sí. Él siempre está dispuesto para quien quiera... Recibirlo. Recibirlo. Por eso vamos a hacer ahora una oración. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Amén. Y vamos a orar y decirle al Señor lo que uno siente. Si uno siente que en su corazón hay algo que le impide ser feliz, hay algo que le impide acercarse a Jesús en esta hora, a Dios, que podamos orar y decirle al Señor, en esta hora, encomiendo mi vida. Señor, te pido perdón por lo que dice, te pido perdón por lo que hice. Él conoce todo, pero es necesario que nosotros le contemos. Como eso saqueo, es necesario que nosotros le busquemos. Entonces vamos a cerrar los ojos donde estamos y vamos a hablar con Dios y Él va a escuchar nuestra oración y va a ver que va a ser algo lindo. Señor, usted va a dejar y despojarse de muchas cosas que quizás a ustedes nos tienen con angustia. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a cerrar todos los ojos. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias, Padre Eterno, porque Tú, Señor, nos tiene en cuenta, Señor. Y porque Tú, Señor, has preparado este tiempo, esta hora, Señor, donde nosotros podemos alabar Tu nombre, podemos bendecir Tu nombre. Donde, Señor, nosotros podemos conocerte, Señor, cada día más, Padre Eterno. Y en esta hora, Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, para que Tú entres, Padre Amado. Y que Tú, Padre Amado, puedas moldear, Señor, nuestro Padre Lácter. Señor, que Tú puedas moldear, Señor, aquello, Señor, que a Ti no te agrada, Señor. Y te pedimos perdón, perdón por si te hemos fallado, perdón, Señor, por cuánto nos enojamos, Señor, por cuánto miramos mal a la persona que tenemos al lado. Quizás, Señor, una mala palabra, Señor, ha salido, Señor, de nuestra boca. Pero, Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que Tú entres en nuestro corazón, que Tú, Señor, sane en nuestro corazón, Señor, Padre Amado. Y que todo lo que, Señor, yo pueda hablar, pueda ser, Señor, palabra de bendición. Lo que yo pueda hablar, Señor, pueda ser palabra, Señor, de ánimo, Señor, para mi hermano, Señor, de edificación, Señor. Te pido en esta hora, Señor, si hemos, Señor, lastimado, Señor, a la persona que tenemos al lado, Señor, porque hemos dicho algo que no está bien, Señor. Que Tú, Señor, nos perdones, Padre Eterno. Y en esta hora, Señor, te entregamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, aún nuestros pensamientos, Padre Amado. Y, Señor, en esta hora nos despojamos de todo lo que a Ti no te agrada, Señor. Padre Amado, para que Tú limpies, Señor, nuestro corazón, para que Tú moldees, Señor, nuestro corazón. Señor, y que seas Tú, Señor, todos los días con nosotros, Padre Amado. Tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos, Señor, en todo momento, Señor, cuando nosotros nos levantamos, hasta que nosotros nos acostamos, Padre Eterno. Gracias, Señor, te damos por todo. Y todo lo dejamos en la dulce bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahora vamos a cantar una canción. Vamos a cantar, que la tengo acá, si la pueden escuchar todos. Cantamos todos. Y el que no se la sepa puede levantar su mano, si quiere, cerrar sus ojos y cantarle al Señor con lo más lindo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Escuchen qué hermosa alabanza que le vamos a dedicar a nuestro Señor, ¿sí? Que toda adoración en esta hora sea un canal para que nosotros podamos llegar a Él, ¿sí? Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti. Miren lo que hizo saqueo. Y llamar tu atención hacia mí. Llamó la atención de Jesús. Necesito de ti, Señor. Se quedó todo de acá. Necesito de ti, un Padre. Miren lo que le decía. Soy pequeño y nada más. Le pedían que le den paz. Dame de tu paz. Porque Él lo tenía todo. Pero le faltaba lo más importante que era Jesús. Eso es lo que le faltaba a esa gente. Por eso es necesario que le digamos que Él esté a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro corazón. Que Él haga la obra, a nuestra vida, 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 a nuestra vida. Y yo quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Y ahí le pedía a saqueo que hiciera este milagro en Él. ¿Vieron qué lindo cuando nosotros le pedimos al Señor que era el milagro en nosotros? Dios puede hacer todo posible. Amén. Y nada está perdido. Como saqueo yo quiero subir, a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti. Y llamar tu atención hacia mí, necesito de ti, Señor. Que necesitamos de cada día. Necesito de ti, oh Padre. No importa la condición. Soy pequeña, no hay nada más. Dame de tu paz. Tengo todo para verte aquí. Y ahora le pedimos que entre a nuestro corazón. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Es una noche en mi estructura. Sane todas las heridas. Dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti. Porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Es tu inmensa en mi estructura. Entra en mi estructura. Y que necesitaba Dios. Sane todas las heridas. Necesitaba un milagro. Ya su vida no era la que él se había deseado. Y él lo tenía todo. Pero ese estar se vacía porque le faltaba a mi esposo. Así que no hay nada más. Así que no hay nada más. Así que no hay nada más. Debo tener todo. Haz un milagro en mí. Milagro. Milagro. Un milagro. Un milagro. Un milagro, ¿no? Amén. Y él hizo cuando le podemos decir que necesitamos un milagro. Amén. ¿No? Yo no sé, no conozco qué es lo que ustedes le piden a Dios que haga. ¿Cuál es ese milagro que ustedes quieren que Dios haga? Pero si ustedes le piden de corazón y abren su corazón y se lo piden, él lo va a hacer posible. ¿Qué está el corazón? Él lo va a hacer posible. Nunca se olvide que hay alguien que lo ama. Amén. Y si no lo da, Dios sabe cómo tener detalle con nosotros. Esa es la verdad. Él sabe. Él sabe lo que no hace falta porque por ahí pedimos y no nos hace falta. Él conoce todo. Por eso no conocí el corazón de saqueo. ¿Cómo? ¿Vos decías de estar acá? No. Sí. Sí, 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 sí. Le decía que ustedes pueden ver, lo que pasa acá, ustedes lo pueden ver por la tele. Lo ven por ahí, sí, sí. Así que bueno, es lindo porque ustedes después se van acordando de las palabras que venimos y hablamos. Y es lindo. Pero bueno, hoy Dios nos dejaba esa enseñanza para que podamos meditar. Es decir, no importa nuestra condición, no importa lo que piensen lo demás, lo importante es lo que Dios piensa de nosotros. Eso es lo importante. Y en este tiempo que se está ya cortando, es bueno que ustedes puedan conocer de Jesús así como saqueo quiso conocer a Jesús. Porque Dios no nos cierra las puertas. Jesús no nos cierra las puertas. Sino que Él está esperando que uno se acerque y a uno le quiera conocer. Y que ahí podamos entregarle todo lo que a nosotros nos pasa. Y que podamos entender que Dios es tan bueno, tan bueno. Está bueno Dios con nosotros, ¿no? Es bueno porque todos los días podemos abrir nuestros ojos. Y porque todos los días podemos cerrar nuestros ojos. Anuncia su misericordia por la mañana y su fidelidad con la noche. Amén. Amén. Y nos vamos. Nos vamos con el Señor. Nos vamos con el Señor. Bueno, la dejo a la hermana. Amén. Amén. Bueno, qué hermosa palabra, ¿no? Amén. A mí. Señora, ¿eh? A mí me llegó la palabra. Solo no sabe y conoce. Y sabe que hay algo muy lindo que hablaba. Dice que Jesús pasaba y saqueo quería ver. Entonces que nosotros podamos tener ese anhelo de querer conocer a Jesús. De cada una de ustedes, ¿no? De poder conocerle. De poder querer verle que Él entre en cada una de nuestras vidas. Porque Él hace todo nuevo. Dice que una vez que entra, hace todo nuevo. Todo lo que nosotros tenemos malo. Él lo cambia todo. Él transforma todo. Desde adentro para afuera. Él transforma todo en nuestra vida. Por eso que es una hermosa palabra, ¿no? No es que lloraba porque saqueo era chiquito y yo soy chiquita. Sino porque Él, esa necesidad que tenía de ver a Jesús. De recibir un milagro. Y que eso es lo que debemos anhelar. Cada una de ustedes, así como cada día es un milagro que Dios nos da. Pero poder anhelar y estar más cerca de Él. Es hermoso. Es hermoso. Así que bueno, hermosa palabra. Que el Señor tenía preparada para cada una de nosotros, ¿no? Para Carlitos también, en esta tarde. Así que, y hay algo que yo he escuchado, una película, lo escuché y me quedó grabado. Dice que Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Y es una hermosa, ¿no? Frase. Que quedó en mí. Así que bueno, no sé si tiene otro coro. Pero bueno, vamos a cantar el de la familia. Dale. Amén. Qué maravilla es tener una familia. A ver, y mientras lo cantamos, hablo con eso. Qué maravilla es tener una familia. Una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia. Una familia en Cristo Jesús. Una familia unida. ¡Qué maravilla es tener una familia, una familia que ama, una familia que ama, una familia celestial. ¡Qué maravilla es tener una familia, una familia que ama, una familia que ama, una familia que ama, una familia que ama. Una familia que ama, una familia celestial, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia celestial. Amén. fondos viendo que la hora se estaba pasando. Amén y al medio lo dijo. Gracias. a mí se le cortaba pero realmente sentía lo que realmente Dios le daba para decir así que bueno, gracias al Señor porque Él hasta acá nos ayudó así que, y nos ha permitido poder llegar en este año muchas gracias por ustedes que están, no es molestia sino es el interior de nuestro Señor Jesucristo y es muy gracioso el hogar amén, amén bueno, Dios bendiga nuestra hermana Dariela va a estar orando para dar términos así vamos a orar vamos a orar todos cerramos los ojos y vamos a orar Padre Celestial, Dios Eterno Padre Amado, nuestro amor de nuestra vida que nos da la vida todos los días Señor, le damos gracias porque hoy hemos amanecido porque no hemos podido reunir y compartir tu palabra Señor que es gloriosa es hermosa y nos levanta nos fortalece Señor tú nos estás hablando por medio de ella por eso te damos gracias Señor por tener este privilegio por tener esta oportunidad de escuchar tu palabra bendito sea tu nombre Señor amén te damos gracias Señor por todo lo recibido en este día y como decía tu palabra Señor que podamos abrir nuestro corazón para que tú entres en nuestra vida que los abuelos de este lugar puedan abrir su corazón y puedan entregarte su vida a ti Señor para que ellos reciban esa paz ese amor eterno de papá y puedan estar en otra vida distinta porque cuando tú llegas Señor llegas para llenarlo todo amén por eso Señor te damos gracias y que puedan recibirte ellos que puedan conocerte que puedan sentir esa paz sobrenatural que baja de los cielos te damos gracias Jesús gracias Jesús por la muerte que tú diste por todos nosotros por ese sacrificio Señor donde los pusiste en una condición de hijos para con el Padre aquellos que te hemos recibido aquellos que queremos y anhelamos servirte de corazón porque creemos y porque tenemos fe de que todo viene de ti y alabamos y te bendecimos Señor y depositamos nuestra vida en tus manos te pedimos perdón Señor por cualquier cosa que hayamos hecho que te haya ofendido que te haya lastimado que te hayamos hecho sentir mal porque somos pecadores y nos reconocemos como tal y te pedimos Señor que nos ayudes día a día a ser mejores a mirar a nuestro prójimo a ayudar en cuanto podamos porque a veces con una palabra con una mano podemos dar mucho a un compañero muéstranos Señor como hacerlo enséñanos Señor por eso nos ponemos a tus manos nos ponemos a tus pies para ser dirigidos por ti Padre porque sabemos que tú eres perfecto y nos puedes ayudar te damos gracias Padre por todas las cosas en el nombre santo que es sobre todo nombre nuestro Señor Jesús Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios por el cielo Amén que venía a mi memoria un coro nuevo no está anotado pero lo voy a cantar para que lo vayamos aprendiendo que dice de regreso a mi hogar Dios estaba ahí Amén y dice oh Señor no quiero que te vayas yo quiero que te quedes en mi hogar ¿sí? y dice después a lo último y todo será más fácil y todos seremos felices ¿sí? de regreso a mi hogar Dios estaba ahí de regreso a mi hogar Dios estaba ahí solo tuve que traspasar la puerta y decirle a Él oh Señor no quiero que te vayas yo quiero que te quedes en mi hogar no quiero que te vayas y todo será más fácil y todos seremos felices oh Señor no quiero que te vayas yo quiero que te quedes en mi hogar no quiero que te vayas y todo será más fácil y todos seremos felices amén amén para la próxima se los traigo a los caritos así lo que vamos lo prendemos como en el hogar es muy lindo amigo ¿cómo se apaga? vamos pueblo de Dios cuanto estás cediendo por ver la gloria de Dios llenar toda la tierra maniplastarse en todo el lugar no importa donde sea vamos El movimiento de gloria Es como una corriente de agua Que después crece y se hace maravillar El movimiento de gloria Es como una corriente de agua Que después crece y se hace maravillar El manantial se convierte en río Después crece y se hace maravillar Y un museo poderoso El manantial se convierte en río Después crece y se hace maravillar Y un museo poderoso ¡Vamos a ver la gloria del Dios! Y la gloria del Dios ¡Luminar la tierra! ¡Como las aguas cubren la mar! Y la gloria del Dios ¡Luminar la tierra! ¡Como las aguas cubren la mar! ¡Vamos a ver! ¡Como las aguas cubren la mar! 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 ¡Como las aguas cubren la mar!